Aumentos, ¿cómo lo sentís? La verdad que es casi imposible ya andar. Tenés que limitarte a los lugares que vas, tenés que fijarte en lugares más cortos. Cuesta mucho llegar a fin de mes y encima cargar el tanque, más todos los gastos que tiene un auto. Y sí, cada vez peor estamos. ¿Tratas de usar un poco menos el auto? Uso nada más que para movilizarme porque soy discapacitada y no me queda otra. Como todos los aumentos que hay, con la corrección de los precios relativos que nos están hablando, el único precio relativo que no se corrige, que está siempre subvaluado, son los sueldos, los salarios. Se siente, se siente. Al final de la semana, si la usás todos los días, el vehículo, es un numerito más. ¿La moto la usás para trabajar? Sí, para trabajar, trabajo todos los días. Normal, porque aumenta todos los días, hace 15 años viene aumentando todas las cosas todos los días. Hay que seguir trabajando y nada más, poniéndole el pecho a la bala. Como le repercuta a todos, pero la nafta estaba atrasada. Vale más barata la nafta que el agua. Un dólar, un litro de nafta. Es así, simple y sencillo. Estaba preguntando a la chica del surtidor si aumenta la nafta y me dijo el viernes, aumenta la nafta. Así que vine a cargar un poquito. ¿Cuánto le cargabas antes y cuánto le cargas ahora? Antes con 20.000 pesos, 18, 20.000 llenaba el tanque. El otro día lo llené, 45. Así que es imposible andar. ¿Y cuánto te dura? ¿Tratás de que te dure más, justamente, haciendo recorridos más cortos? Hago recorridos cortos, 15, 20 días, porque hago recorridos cortos. No, no. Me manejo por acá porque vivo a 10 cuadras. ¿Y también se busca alguna alternativa, otro tipo de transporte? No, porque no puedo caminar. ¿Sí o sí tiene que cargarla? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le cargaba antes y cuánto le carga ahora? Bueno, empecé con 500, 1.000, 2.000. Lo mínimo ahora es 10, estirándome. Y un mes ponele. Con lo que uso para comprar y ir al médico. Pero acá, en mi zona. ¿Trata de cargar siempre acá o en Capital? Que quizás tiene un valor. Acabo de venir de Capital, pero la cola es impresionante. Es un 10% menos, que es importante en este momento. Pero es imposible. ¿Y trata de usar a veces algún otro transporte o alguna alternativa? Lo uso menos, el vehículo, naturalmente. Pero sí, camino. Camino mucho. ¿Y hoy en día rinde? Porque antes quizás la moto uno la compraba para no gastar tanto. Estamos iguales. Muchos ya no rindes, ¿viste? Pero bueno, es lo que hay. Igual ahora pensé que iba a haber cola porque en Capital está todo lleno. Pero acá no hay nadie, así que zafamos. ¿Y en Capital, a ver, está un poco más barato? ¿Te lo tratás de cargar allá, acá? ¿Cómo haces? Sí, pero tenés que hacer 10 cuadras de cola ahora. Y no vale la pena. Si te ponés a pensar con el tiempo, no vale la pena. No, no, no. Seguís trabajando y apoyando al gobierno, nada más. ¿Y cuesta más igualmente cargarlo? Sí, cuesta un poco más, pero bueno, cuesta es todo. Vos antes ibas a comprar lo que vayas a comprar al almacén y te salía todo caro igual. Y ahora sigue saliendo caro todo. Siempre paga el trabajador y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, no queda otro. Siempre el auto. Siempre el auto. Es así. Yo trabajo con el auto. Es así. No, no, no. Es un dólar un litro de nafta. Le gusta a quien le guste. Es así. Era mentira todo lo anterior. Todo mentira. ¿Hoy en día puede continuar pagándolo? Mientras haya trabajo, sí. Si no hay trabajo, me tendría que adecuar a las circunstancias. Pero mientras haya trabajo, el que es emprendedor siempre tiene trabajo. Es así. Bueno, el cargé de 2.000 pesos, pero igual ni medio tanque. ¿Cuánto te dura eso? ¿Vos laburás con la moto? Sí, laburo con la moto. Y dos días dura. O sea, en dos días volvés acá con el aumento. Sí. No queda otra. Y además antes rendía un poco más tener moto. Ahora ya es prácticamente lo mismo también. Sí, es todo lo mismo, nada más. Nada más que, bueno, va a aumentar, así que hay que cargar igual. ¿Buscas alguna alternativa? Quizás algún día caminando, en bici. No, no, siempre. Siempre con la moto. Siempre arriba de la moto. Sí. ¿Y alguna alternativa? ¿Tratás de a veces tomar algún transporte público? Sí, sí, sí. Yo colectivo, estoy usando ahora colectivo, algo de bici. Pasa que hay mucha inseguridad. Yo vivo en un lugar donde hay mucha inseguridad. Cuando tengo que ir con el nene, no. Tengo que usar el auto, sí o sí. Y si ando sola, trato de caminar o usar bici. Y ahora lo llené, por ejemplo. Y son, bueno, con la motito, calculable mil pesos más. Porque carga tres litros. Pero en el auto, sí. El auto no lo uso, por ejemplo. No lo uso porque ya se me van los costos. No lo uso porque ya se me van los costos. Con el auto no lo uso porque ya se me van los costos. Gracias.